Buenas tardes mis queridos educandos, bienvenidos al maravilloso mundo de la educación vial. Permiso para grabar. Sí, mi querida profesor. Gracias, ustedes saben que este es un protocolo, entonces, educación vial, profesor, sí, vamos a hacer un pequeño video, este es educación vial, simplemente, este está marcado para los grados, pero está abierto para todos los grados, entonces, el proyecto de educación vial veinte veintiuno, según el ministerio de educación, en Colombia todas las instituciones educativas cuentan con estándares de competencia que integran componentes fundamentales de la educación vial, orientada a que los niños, niñas, y jóvenes puedan ejercer el derecho, su derecho a una movilidad libre y segura. Es aquí en esta parte donde pues con nuestra pandemia tenemos que poner ya más cuidado hasta a nuestra señal ética. Recordemos que toda la señal ética tiene que eh tiene que ver con el estudio de las señales que implementamos en nuestra comunidad. ¿Listo? Entonces, es muy importante conocer toda la señal señal ética, perdón, utilizada por nuestra comunidad, y en épocas de pandemia, ese ejercicio toma mayor relevancia, en la medida que se deben implementar nuevas señal éticas para mantener el distanciamiento y las normas de bioseguridad de nuestra institución. ¿Listo? Entonces, esta actividad del proyecto de educación vial busca concienciar a la comunidad de la importancia de las señales de bioseguridad en nuestra institución. Para ello, se propone que construyas con la colaboración de tu familia, una señal en cartón paja que contribuya a la señal ética institucional de bioseguridad. El objetivo es que pegues aquí las fotos del proceso de construcción eh con tu familia. ¿Listo? Recordando que las principales eh normas de bioseguridad que están establecidas por el ministerio de salud y que se deben implementar en todas las instituciones educativas son estas tres. Primero, conservar la distancia. Debe haber un distanciamiento de dos metros. Por lo siguiente, los grupos máximos en clase eh según tengo entendido, van a ser de once personas, ¿Ya? Eh en los grupos máximo once personas vamos a encontrar para poder mantener esos dos metros de distancia. El uso obligatorio de tapabocas. ¿Listo? En toda la institución es obligatorio portar el uso de tapabocas. Entonces, es indispensable que este tipo de señales estén en todos los espacios para para nuestra seguridad eh de salud. Y el otro es lavarse frecuentemente las manos. ¿Listo? Entonces, el proyecto de educación vía lo que busca es eso. Concienciar a la comunidad acerca de la importancia de la bioseguridad y de la señal ética de la bioseguridad. ¿Algún estudiante quiere aportar al respecto? Profe. Sí, adelante. Bien pueda. Profe, a mí me parece que es muy importante que en todo el colegio estén esas señales porque hay muchos que no se acostumbran todavía a todo esto. Entonces, eso sería como un recordatorio para para que, pues, estemos todos seguros y no haya contagios. Excelente tu aporte. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, entonces, eh, seguidamente, entonces, ahorita ya les voy a presentar, seguidamente voy a presentarles las evidencias de los estudiantes. Yo respeto las normas de y es, like, día. ¡Gracias! 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 Hacemos parte de la vocación y al Juan José Te Cuido y Me Cuido. Y yo los invito a que seamos responsables cumpliendo todos los protocolos de Dios y今 día como Dios y antes de ángatif social. ¡Gracias!